Buenos días a todas las mujeres, hoy 8 de marzo se festeja el Día de la Mujer. Les mando un fuerte abrazo a todos mis fans, a todas las damas que me han apoyado y a todo el universo, a todas las mujeres de todo el mundo. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones de Dios. Y bueno, pues sin ustedes el mundo no existiría. Un beso para todos, abrazos y bendiciones y felicidades del Día de la Mujer.